Este rol parece que va a ser interesante. Contexto. Estaban robando casas. Jotacorco estaba afuera vigilando mientras su compa robaba la casa. Y de repente viene la poli y los siete se ven en el directo. Ese es el contexto. ¡Dios! ¡Dios! Tengo que quitar esa alerta, tío. Tengo que quitar esa puta alerta. Dios santo. ¡Qué dolor! ¡Joder! Vale, pues lo que habéis escuchado en el contexto es lo que estaban haciendo. Estaban haciendo las misiones de robo de casas estas. ¿Vale? Y entonces, en un momento dado... Él está... ¡Pero, per, 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 per... ¡Pero no! ¡Que no vieran por qué! ¡Ah, vale! Espera, me he pasado, me he pasado. Me he pasado. Os lo pongo bien. En este momento, uno de los compañeros de Corco estaba dentro de una de las casas y él estaba... Corco estaba por fuera vigilando por si venía la policía pues para ayudarle. Y, efectivamente, justo va a aparecer la policía. ¡Adentro, no! ¡Vacía! Justo va a aparecer la policía. Y entonces, Corco intenta despistarle de esta manera. ¡Vacía! ¿Veis? Para... Intenta como despistarles pitando. Lo que pasa es que también te digo porque iban a venir a ir a por ti. Si han ido por una alerta de robo de casa y aparece un tío pitando con una moto... Los polinos van a ser tan tontos, ¿no? De ir a por ti. Pero bueno, como que quería servir de distracción. Escuchen, escuchen. Escuchen. Se escapó por aquí. Se escapó por acá. Se escapó por acá. Lo intenta así. ¿Cómo que bájese del vehículo? Bájese. Ve por aquí. No salga. Lo intenta así. Está bien, está bien todo. ¡Apúrese, cabrón! Usted es un rubito de mierda. Pero no le sale. Aquí fijaos un detalle que va con gorra y con chaqueta. No va mascarado, eso sí. No va mascarado. Pero va con gorra y chaqueta. Ese es un detallito. ¿Ha rodeado en leyendas urbanas? No, algún día lo probaré, tío. Venus, algún día lo probaré. Dentran, dentro. Están dentro, compi. Están dentro. Acabo de escuchar por la radio que hice dentro. Aquí, lo que acaba de pasar según he entendido es que ha dicho ha dicho Corco por radio oye, están dentro. Pero como lo están haciendo bien y se escucha, la policía también lo ha escuchado. Entonces la policía dice oye, que están dentro. Y bueno, como están ahí despistados no le están apuntando ni le han hecho nada pues él aprovecha y se pira. Te entraron. El rubito este es un... Mierdas. El rubito este no sabe no sabe ser su trabajo, güey. No sé si dice el Corco que no sabe hacer su trabajo porque no está haciendo bien lo de ir a un robo de casa o no sé cómo se procede en ese caso. No lo sé. Entraron. Va por una pistola. Bueno, el caso es que va por una pistola a su casa la coge se cambia de ropa incluso y vuelve para allá a vigilar. Y bueno, se sube a un tejado. Esto es interesante. Se sube a un tejado y se está apuntando. No sé si en esta parte le ven. Porque eso ya sería un poquito metagaming. Pero creo que no. Creo que aquí no llegan a ir a por él. Aquí se pone... Hola, buenis. ¿Todo bien? Si necesito una ventaja en Cibenvisite o en Chas. Ah, que esto es el mensaje este. Aquí se pone la máscara. ¿Vale? Esto sí es un buen detalle. Aquí ya se pone la máscara. Por si hay lío, pues está con la... No sé si se la ha puesto o se la ha quitado. Debería tenerla puesta. ¿Hay tiros? A veces hay tiros pero son del entorno del juego. Y aquí veis como que iban a por él pero él se quita toda la ropa y va por la calle como uno más. Y aquí viene lo interesante. Este es... Va como un NPC cualquiera y la poli le para. Muy buenas, caballero. Buenas. ¿Me levanta las manos y es tan amable? No. Además, si no me confundo este poli no estaba antes. No estaba antes. Le habrían dicho que... Mira, pero aquí me dice David los polis nunca revisan los techos y uno va y después que lo agarran lo dicen que lo vieron y ahorita te lo explico. Sí, es que creo que lo dicen por ahí. Lo de que le vieron en el techo. Pero es que este poli le para un poco porque sí. ¿Por qué? Me levanta las manos, caballero. Porque me levanta las manos. ¿Pero por qué? Porque me levanta las manos, caballero. Aquí lo tenéis. Yo me saqué a uno. Todo tuyo. Me dice, caballero. Me va por aquí. Le tiran un poco porque sí, porque saben que es... No, pero digo ¿por qué me para? Me va por aquí, caballero. Estaban parando los compañeros, así que hágale caso. ¿Qué? Me va por aquí. Me hiciste correr. Pero a ver, espere, espere, espere. ¿Usted me paró a mí? ¿Por qué? Porque le estaban parando a los compañeros. Quiero hacerle caso. ¿En dónde me estaban parando? Quiero hacerle caso. Es muy fácil. Decimos, usted se acaba de dar la fuga cuando yo le he dicho que se quedara aquí con la moto. ¿Se acuerda? Perfecto. Me va por aquí. ¿Ves? Le ha parado un policía que previamente no le había visto a él. Y de hecho, antes iba con gorra e iba con chaqueta. O sea que era muy difícil que le reconocieran. O sea, porque puede ser una persona cualquiera. El tema es ese, me parece. Pero ahora se acuerda, no. Venga, vamos. Sí, eso es. Dairapi. Dairapi o Daira. Ese es el tema que estamos comentando. O que creo que es el problema. Que iba con una gorra e iba con otra ropa. O sea, de hecho, es que en él podías decir oye, es que he visto a un tío con el pelo tal. No. Has visto a un tío con otra ropa y si sus compañeros se lo han dicho al otro policía, el policía que le para no le había visto previamente. ¿Dónde quiere el caballero? A la pared. En esa situación la policía, a ver, yo voy a decir por aquí, que puede ser, En esa situación la policía, el policía le puede detener porque está sin camiseta y eso se puede considerar como alteración del orden público. Y además, en Infames, RP han puesto una normativa de que sí podía reconocer la voz hasta con máscara. Ah, vale, vale. Eso sí es interesante. Eso sí es interesante. Igualmente. Por la voz no puede disparar a alguien que esté andando por la calle. Eso es lo primero. A ver, pero dice Cortés y va sin taparse la cara. ¿Saben qué es él? Eso puede ser. Eso puede ser, pero vamos, aún así, él tampoco ha estado haciendo nada. El que estaba dentro de la casa era el otro. Sí que ha intentado despistar a la policía, pero bueno. Si se supone que ha hablado de otra manera. Es posible eso. Justino Ramírez, Agustino, como se diga. Por cierto, bienvenidos a Twitch, a todos los que os estáis uniendo. Nockeao, Sufina, Brand, Xavi, Itz, Hak, Asier, bienvenidos a todos. Aquí el corco se chinó un poco con esto, por lo visto. Yo me voy a pirar. Lo de reconocer la voz con máscara ya lo quitaron porque da muchos problemas. Es que es una movida. Lo de dejar reconocer a la gente por la voz, es que es muy chungo. Es que si no, es que para eso ya no te pones máscara. No es normal de todos los civiles que hay que me paren a mí por saber que no soy un NPC, porque no soy un NPC, ¿sabes? A mí no me paran porque saben que no soy un NPC, pero vinieron justo a por mí. Nada, yo paso. Y voy a terminar directo. Estoy hasta los cojamos de jugar ahora mismo. O sea, no sé, le pueden detener a un juego, bueno, como sospechoso de algo, pero no sé directamente qué pruebas tienen de que haya hecho nada. ¿La policía entendió todo? Sí, 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 sí. A ver si... los dos primeros policías de la casa le reconocieron y avisaron que era cortés. Por eso está justificado que el otro le pare. Vale, pero tú sabes alguien que anda por la calle, cualquiera. El tema que dice Corco, creo que quiere decir que puedes tener razón, Mondrega. Vamos, ambos pueden tener parte de razón, pero el tema es que por rol de entorno, lo que decía Corco, en la calle hay mucha gente y... y bueno, de hecho se llama Justino, efectivamente. Y le paran a él porque saben que no es un NPC. O sea, no es que hayan parado a distintas personas por la calle, sino que le han parado a él directamente porque le han visto ahí y saben que él no es un NPC y le han parado por eso. A ver, también es un rol difícil. Por parte de la policía lo puede entender, que tú estás ahí buscando a alguien y le ves, sabes quién es, porque lo sabes y pues le detienes y en ese momento no piensas que a lo mejor que por rol de entorno debería haber más gente. Por parte de la policía lo entiendo, que igual no lo están haciendo por ser tryharder, sino porque les ha salido así, no lo sé, lo puedo entender. Así que me voy a pirar y mañana nos vemos a las 4. Vale, ¿dónde tienen la otra Mary? Bueno, y aquí el Colco decía que cerraba stream y todo, cerró stream. Había un robo de casa según tengo entendido y ya está, este sujeto no se... No, estaba en un techo y cuando lo fuimos a buscar y aquí el policía narrándolo dice que han tenido un aviso de que estaban robando una casa y justo comenta que había un tío en el techo, creo. ¿Y qué tengo que ver yo? Y que no sería la primera vez que nos disparan en un techo la hora. Por cierto, no sé qué hacen. Estaban en un techo. Da igual. Y lo que no sé es si le vieron en el techo. No sé si le vieron en el techo. Para esto molaría si tuviéramos la perspectiva de los policías que no sé si streamearán pero eso molaría poder verlo. Pero todo el mundo está en sus casas porque está viviendo o no. Hay gente que puede estar ahí corriendo por ahí porque sí. No tiene por qué. Lo raro es eso que le han visto en el techo cuando se supone que no. A ver, lo que dicen algunos es que lo detienen por alteración al orden público pero cuando el policía no le detuvo dijo aquí lo tenéis. No dijo señor pongase una camiseta. Tiene razón. PBD. Tiene razón. Si la justificación es que le detienen por ir sin camiseta no le preguntan ni le interrogan y luego descubren que era el mismo que estaba intentando despistar a los policías. No, le detienen porque saben directamente que es él. Cuando se ha cambiado la ropa y se ha cambiado todo. Es otra persona. Ese es el tema del debate y de la discusión del intringulis de este vídeo de este rol que es interesante. Que es complejo también. Es complejo. Y además que ya no es solo eso sino que luego dicen directamente le están relacionando con el robo de la casa. Dicen se ha visto además se dice hemos visto a un tío en un techo. Han visto a un tío en un techo pero ya ahí sí que tenía la máscara puesta. Cuando Corco estaba en el techo él tenía la máscara puesta. Es imposible en ese caso que luego vean a un tío con camiseta y relacionen al tío del techo con el tío de la puerta de la casa que estaban robando y él ha intentado despistar a los policías con el tío que anda sin camiseta por la carretera. En ese momento es imposible que relacionen eso o debería serlo. Insisto es difícil el rol porque tú como policía sí lo sabes pero es complejo. cojo un calvo ¿sabes lo que tienes que reaccionar? Lo que pasó hoy es que Corco quiso secuestrar a un poli pero en el directo de él se ve como está al lado y en el de se ve diferente el minuto. No sé. Uy, eso me lo tenéis que pasar. Ahora reviso el canal de clips y a ver